Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estar jugando un mazo de reclutas con carnera Tiene pinta de ser un vídeo bastante estresante porque estamos muy arriba en el top mundial Por lo demás, tenemos Batxebo, Flechas, Lanzardos, Goblinstein, Pandilla de Duendes y Cañón con Ruedas Os cuento un poco por qué está formado el mazo de esta manera El Chiapaneco, el Lanzardos, una de las cartas que mejor está funcionando últimamente Lo mismo sucede con el Cañón con Ruedas Tenemos Bait con la Pandilla y los Murciélagos Hay que llevar Duendes, por supuesto, ya que es la mejor carta del juego Y las flechas para poder protegernos de mazos de Bait No recomiendo llevar Cañonero porque al final no hay Princesa para tener algo más de salpicadura Hay Lanzardos, no hay doble hechizo pequeño, entonces la mejor opción considero que es la Princesa Eso sí, cuidado contra algunos tanques ya que no tienes tanto daño Y tienes que utilizar el Cañón con Ruedas en la mayoría de defensas Como siempre, te voy a dejar por aquí un mazo al que le ganas Y otro que debería ganarte para que pongas a prueba tu nivel de juego Dicho esto, a sufrir en el top mundial Vamos con la primera partida Murciélagos, Reclutas, Cañón con Ruedas y Goblinstein Lo que menos te puede perjudicar Ahora mismo es utilizar Murciélagos al Puente De cara a ciclar la evolución, esto viene espectacular Lo suyo, mira, ahí está Lo suyo es que el rival tira una unidad terrestre y que tú puedas poner los Reclutas lo antes posible Cero miedo Hay mucha gente que tiene miedo de tirar Reclutas porque dice Me estoy gastando 7 de Elixir, me la van a liar por el otro lado No, porque estás cubriendo las dos líneas Sería muy rara la ocasión donde el rival te va a meter presión después de tirar Reclutas Lo peor que creo te puede suceder es que te hagan un Leñador Globo en el Puente Pero tirándolos delante de la Torre está complicado Además, ya tienes la Evo y por lo general los Reclutas suelen golpear algo de la Torre Como hemos visto por el lado derecho ¿Qué narices lleva mi rival? Vamos a meter al Duendestine aquí porque estoy pensando Que si lo meto en el lateral, la habilidad me va a hacer muchísimo daño Y la intención es que mi habilidad por lo menos pueda eliminar a su Doctor Y terminar defendiendo a su P.E.K.K.A Lo único malo de esto, que muere el cañón con ruedas Si no tendríamos ya un contraataque bestial formado No meto Carnera porque entiendo que puede llevar Pescador Ahora que ha gastado el Bombardero te cae Pandilla por la otra Eso da lo por hecho, mi rey Metemos Bats, ya tenemos la evolución de los Bats Ya tenemos la evolución de los Reclutas A ver si el cañón con ruedas se ocupa del Bomber Precisamente eso era lo que no quería Llevarme un golpe de salpicadura Metemos Reclutas desde atrás para ir defendiendo al Gigante Duende A ver, te voy a gastar No, te voy a gastar cañón con ruedas Ahora que has puesto el monstruo cañón con ruedas Seguramente quiera poner la habilidad Aquí la pregunta es, si tú metes la habilidad, ¿puedes defender? Guardias al medio Tienes que defender todavía el cañón con ruedas y el Lanzardos Tengo curiosidad No sé si hará Pescador, no sé si esperará y hará P.E.K.K.A. Vamos a meter Carnera Lanzardos ya está pegando en torre Tenemos los Bats, Evo, para ganar un intercambio rápido El cañón con ruedas se está atrayando a la P.E.K.K.A. Vamos a meter los Bats arriba No tiene el Goblinstein para poner por delante Atento a los hechizos Está rápido el rival Vamos a meter pandilla Vamos a meter flechas Al suelo el Bombardero Dios, que el Bombardero no haya pegado Tiene un mérito espectacular Sobre todo sabiendo que había recibido un poquito el impulso de la furia Ok, vamos a tirar cañón con ruedas Y como siempre va a hacer Goblinstein Tira todo el tuyo ya para bloquear el avance Perfecto, ahí está Hay que seguir los patrones, señores Metemos habilidad Vamos a meter Lanzardos bien atrás Su habilidad no me está fastidiando Porque pensad que no mata al cañón con ruedas Y el cañón con ruedas me queda para un contraataque bastante chévere Lo malo es que si le mata hasta... Ojo, pero... Sí, sí me da para que pase por detrás No, lo va a picotear la Fénix, una lástima Bueno, se queda por ahí Por si alguna carta se acerca a nuestros reclutas Me va a meter presión con el Gigante Duende al Puente Lo bueno es que sin evolucionar La P.E.K.K.A. la defendemos más adelante Vamos a meter aquí cañón con ruedas Vamos a meter aquí el Duendenstein La P.E.K.A. la defendemos, como os digo, más adelante Por ahora no hay prisa Metemos la habilidad Vamos a meter Pandilla ¿Os imagináis que el rival tirase un Predix? Sería literalmente el Goat del Gaming Pero no parece que sea el caso Vamos a poner Lanzardos Que pueda eliminar al Pajarraco del Demonio Tiene Gigante Duende disponible Vamos a meter aquí los reclutas Vamos a meter los Murciélagos rápidamente Atentos por si queda otro hechizo Poner la Pandilla No hay que poner nada porque ya murió el Gigante Duende Ya tiene el Gigante Duende Evo, por cierto Vamos a poner Pandilla en el medio para defender ambas líneas Si hace un gasto considerable el Ixir Un ataque al Puente súper épico sería top Ahí está Metemos Goblinstein Metemos Carnera Y encima la P.E.K.A. es lo que menos tenemos que defender Seguid esperando para meter la habilidad De momento tirad flechas Habilidad por aquí Está recibiendo mucho daño Y creo que se le va a caer la torre Yo os lo dije Si hacía un movimiento demasiado importante de el Ixir Por la otra línea le iba a caer la de Dios Lo siento Amir Cofre legendario Dentro, segundo rival Jugamos contra Duquesa de Dagas Esto no es lo mejor para nuestro mazo Ya que tenemos varias cartas de Bait Como la Pandilla Como el Lanzardos Como los Bats Pero sí que es cierto que en el x2 Nos puede venir bien Porque los Reclutas van a bloquear los disparos Se puede filtrar la Carnera Puedes bloquear una línea con el Goblinstein Por lo tanto Tampoco debería ser un problema demasiado grande Tiramos Bats al Puente para ir ciclando la evolución Bárbaros del rival Momento idóneo para poner Reclutas Al igual que él hace una carta desde atrás dividida Para que no le ataques ambas líneas Y ciclar la evolución Nosotros hacemos lo propio No sé que llevará la verdad Con Duquesa de Dagas Ahí está Se suele jugar el Golem de Elixir Vamos a poner Cañón con Ruedas desde atrás E intentar hacer el mejor Goblinstein Porque claro No sabemos lo que lleva No sabemos si va a meter un Dragón Eléctrico Detrás de ese Golem de Elixir Tiene pinta la verdad Entonces voy a ir haciendo ya el Duendestine Porque la habilidad Es lo que tiene que seguir Limpiando zonas Y no es imposible Mira ahí está el Dragón Eléctrico Vamos a meter flechas Para seguir limpiando zona Ahí está Perfecto Vamos a meter los Bats por aquí Oye, creo que la defensa ha estado bastante bien Sí, sí Ha estado muy bien Muy bien Se muere el Dragón Eléctrico Te queda con vida el Cañón con Ruedas Y ahora que está gastando Disparos en los Bats Meted Carnera Una vez la Duquesa se quede sin disparos Tiene que defender Sí o sí Con cartas A esos Bárbaros No sé si voy a tener que defenderlos A ver Cañoncito Sí, me vas a obligar a defenderlos Pero estoy pensando yo Que casi que es mejor esperar Y poner reclutas Ahora que está Nevo Que el rival no tiene los Bárbaros Se pueden ir contra la torre Bloquear dagas Y que nosotros Sigamos metiendo presión A ver cómo frena el rival esto Pues no lo va a frena No le interesa Eso sí La torre de la Izquierda va a caer Lo malo Que va a hacer el ataque De subida Literalmente Vamos a meter pandilla Para adelantar defensa Ahora que no hay dagas en la torre Mientras consigamos ir bajando El buen delixir Estamos bien Tirad ya el duendenstein Porque es que si no El dragón eléctrico Os va a meter la de dios De verdad os lo digo No sé si hará Tornado, rayo o algo así Tiene pinta la verdad Bueno yo voy a probar A meter habilidad Me acabas de regalar Literalmente la defensa Ponemos lanzardos separado La pregunta es Si conseguiremos resistir Tanto tiempo Quedan 40 segundos todavía Y no hay goblins Para defender No pinta nada bien Si yo soy sincero Vamos a meter el cañón Con ruedas aquí separadito El lanzardos bien abajo Y ahora os diría Que es el momento De poner el goblins Sin arriba Tened en cuenta Que os acaba de gastar Tornado Es decir Ya no pueden mover A vuestras unidades Donde quiera Vamos a meter habilidad Por aquí Vamos a meter pandilla Deberíamos de defenderle Sin problemas Metemos carnera Ya no hay dagas En su torre Si pone bárbaros Podéis recargar habilidad Y así nos llevaríamos La segunda partida Contra este mazo De golem delixir Ya os digo Se os puede complicar muchísimo Pero yo os recomiendo Que tiréis el golem delixir Lo antes posible Para poder meter la habilidad Para que el golem delixir Pase por delante Y las tropas del rival Se queden con el monstruo Así ganáis tiempo Y vais defendiendo Desde atrás Con diferentes cartas Cofre épico Hoy está en racha El juego Así que dentro Siguiente partida Jugamos contra Flo Wifi Reclutas Bats Carnera Y duendenstein Para empezar Ok Hagamos bats al puente Vamos a ver Que hace el rival Mira Reclutitas Perfectos Mazo de puercos Puede ser un problema No tenemos grandes herramientas Para defenderlos Hay que intentar aprovechar Mucho los reclutas Y el cañón con ruedas Su cañón Es el counter Natural de la carnera Ahora que lo tiene Puesto en el campo de batalla Y nuestra carnera No se desvía Vamos a utilizarla en ataque Tiene que poner Espíritu de hielo Para poder frenarla Y probablemente algo más Recluta va a meter Un poquito la torre Agasta la invisibilidad A la reina arquera Que no está mal Lo que ya no sé Si seguirá presionando Con los puercos Como esta torre Tiene más vida Defended hacia este lado Con el lanzardos No hay problema En que meta Una segunda invisibilidad Y se escape Porque ya tendría Muy poca vida Preparados para los puercos Ahí está Metemos eso Metemos esto Y en principio Es suficiente para defender Me gustaría poder hacer algo más Me gustaría poner un tronquito Me gustaría poner una estructura Pero nuestro mazo Es lo que tiene Para defender puerquitos Sobre todo con un mazo Tan rápido Además esta jugada Dudo que se vaya a repetir Mucho más Porque cuando ya estéis En el x2 Defenderéis con cañón Defenderéis con bats Que por cierto Es lo único Que el rival No puede matar Cañón con ruedas Y murciélagos Porque tiene terremoto Tiene paquete real Y tiene tronco La pandilla se va a ir al suelo Por lo tanto Mejor defender con los murciélagos Te van a caer Recruidas al puente Que pongan el pecho En contra de los flechazos De la reina arquera Que quiero que el cañón La elimine A ver No sé que gastará Paquete real A ver Cuánto daño va a recibir La reina Ha recibido Mucho Mucho menos daño Del que pensaba Vamos a tirar Murciélagos aquí No sé si va a recargar Invisibilidad Atentos A ver No creo que sea La mejor jugada Porque a mí El ataque por la derecha Me da absolutamente igual Ahora se tiene que poner A ciclar su reina arquera En lugar de tirar Habilidad Vamos a poner por aquí Lanzardos Que también genera Un poco de presión En la otra línea Tiramos recruidas en el fondo Hay un Coninstein En la línea Donde tenéis la torre Más tocada No os pienso atacar Aquí metemos los murciélagos Y listo Recuerda que os dije Que no puede mataros A los murciélagos Cañón con ruedas En la línea opuesta A la reina arquera Vamos a tirar Lanzardos en el medio Porque entendemos Que aparecerá paquete real Así lo vamos bajando Más rápido Vamos a tirar Carnera Cañón otra vez Por parte del rival Seguro Bien Su reina arquera Se ha ido al suelo Podemos empezar Con reclutas Ha seguido gastando Muchas cartas En la carnera Estos reclutas Ya están evo El lanzardos Ha hecho buen daño A la izquierda Vale Tiremos bats aquí A ver si Leve forzamos el paquete Vamos a poner Cañón con ruedas En este lado Vamos a poder lanzarlos En el medio Para poder eliminar Alguna que otra unidad Perfecto Perfecto Ahora que no hay cañón Metemos carnera Va el recluta Para adentro Cañón con ruedas Está bajando la reina arquera Que creo que Fue el daño de la carnera Pero activamente Lo conseguimos Ahora os recomendaría Tirar break de puercos Porque el rival Probablemente quiera venir Muy agresivo Listo Metemos habilidad Metemos bacha aquí Que lástima Solo hemos bajado Dos larris Ok Voy a tirar flechas No sé si vas trapa Que te real Pero las flechas Me pueden venir bien Para hacer un poquito de daño Ahí está También conecta a los murciélagos Y parece que el rival No quiere saber Absolutamente nada Madre mía Lo que acabamos De sacar adelante Dentro Siguiente partida Señor K Empieza con esqueletos Divididos Podría ser otra vez El mazo de puercos No Va a ser Lotweed en este caso Ponemos murciélagos Para defender al barril Era lo mejor Que teníamos ahora mismo Por lo menos Con eso vamos ciclando La evolución Voy a tirar reclutas Desde atrás Aprovechando que viene De atacar La princesa La puedo eliminar Pero quiero ver Que más hace O sea La intención es que La carta que yo utilice Ahora por lo menos Sea interesante Para meter presión En este caso Como ya están los rigdas encima No le vamos a meter nada Vamos a poner cañón corredas En el otro lado Y a ver con que responde el rival Entiendo que caballero Valkyria Algo del estilo Como que ha sacrificado Mucho el caballero Para no conseguir nada Vamos a meter carnera Porque el cañón correda Sigue ganando intercambios Su cañón va a morir Con la carga Su lanzarlos No lo defiendo Por supuesto En esta situación Donde he perdido Bastante elixir En seguir presionando Ha fallado el cañón Lo cual significa Daño a nuestra carnera Y sobre todo Oportunidad para meter El duendestein En el puente Porque ya la estructura Que es el principal counter No está disponible A lanzarlos Le vais a poner flechas No os tenéis que preocupar Ahora mismo De defender Ya lo haréis después Con la pandilla En contra del barril Oye con la tontería El monstruo va metiendo daño Eso sí Vamos a ir haciendo murciélagos Porque supongo Que querrá poner princesa Para molestar Ahí está Ponemos lanzarlos Lo bueno de forzarlo A tirar princesa Es que pensad Que No sé si me tiraría Prey de la pandilla Tengo curiosidad Pero lo que os digo Al poner princesa Lo que pasa es que El rival se queda Sin elixir Para poner el barril De duendes Confío en esa pandilla Perfecto Bajamos la princesa Siguiendo el barril De duendes Tenemos flechas Ya no tiene los Larry Sebo Lo que sí tiene Es una posibilidad Increíble De hacer lanzarlos En el puente Por lo tanto Vamos a ir forzando Una carta Ya que nos pueda Salvar de esa Vale Vamos a entrar En el por dos Voy a tirar reclutas Aquí En lugar de defender Con flechas Como adelante De la torre No recibimos Nada de daño El cañón Me puede frenar Muy bien Preparamos flechas Lanzarlos al suelo Creo que no tiene Hechizo fuerte En principio Lo que hay que hacer Es ir tirando cartas Desde atrás Exactamente lo mismo Que está haciendo él Ahora que sabe Que no tengo flechas Princesa en el fondo Es una buena idea ¿Qué vas a hacer Con ese caballero? Oye Mi cañón con ruedas Va a ganarle el traidor A la princesa Mis bats Van a pasar al contraataque Unos reclutas al puente Entran como muy frescos Flechas al lanzarlos Ahora que gasto el tronco Ponemos pandilla Tiene que bajar caballero Pues tiene que deciclar Otro tronco Si no eso no lo defiende Cuidado con los murciélagos Cuidado con el cañón con ruedas Cuidado que tus larrys Se van a ir antes de spamearse Está pegando el cañón con ruedas Está pegando el lanzadardo Está pegando todo el mundo La torre se ha ido al suelo Podéis tirar esto En modo break del barril Ahí está Para meter después la habilidad Por si fuese necesaria Y con esto es suficiente Señores Pobrecito el jugador de Lotbit Es que lo he visto tan claro Digo, espérate Porque claro Tengo reclutas aquí Hay un cañón con ruedas En una línea Murciélagos en la otra Simplemente conseguir spameando Un poquito Ya nos íbamos a llevar La partida Así es claro Ya el compañero K Dentro Siguiente partida Señor Belzebú Nos enfrentamos literalmente Al diablo Toma emote del torneo mundial Papu Para que veas que nosotros Vamos más en serio Si cabe Voy a utilizar bats para ciclar Que no me gusta Liquear en los vídeos de youtube Preparo reclutas Preparo pandilla En este caso El mago de hierro Le voy a tirar reclutas O sea El mago de hierro cuesta 3 Defiendo con los reclutas Ticlo la evo De momento sabemos Que el rival no me va a atacar Me salen algo más baratos También hay que tener en cuenta Que vienes de gastar murciélagos Entonces No es tan lineal El intercambio Barril de bárbaros Dragón eléctrico Mago de hielo Pekka Glob Cuidado con un leñador Te lo podría tirar al puente Con un globo Tranquilamente Lo bueno Tenemos bats Pandilla Que también puede Feter un poquito al globo Tenemos lanzardos Tenemos carnera Y tenemos el duendenstein Lo único malo Es que no hay hechizo fuerte Entonces eliminar A mi querido amigo El dragón eléctrico Va a ser realmente Complejo Tiramos cañón con ruedas Desde atrás Si viene globo Tiráis goblenstein Carnera Bats Tenéis mil opciones La peca Es de atrás No la podemos contrarrestar Si hacemos carne En la otra Aparecerá el mago De hielo Volverá a aparecer El mago eléctrico Uy el mago eléctrico El mago de hielo Que diga Y el dragón eléctrico Voy a tirar murciélagos Por aquí No se Tirará mago encima Voy a poner reclutas Porque pensad Normal pero Me entendéis No me molesta Oye Mis reclutas Se lo están pasando Muy bien Quedándose pillados Detrás de mi cañón En modo estructura Vamos a meter Carnera por aquí Necesito llevarme Esa torre Lo de defender Sé que va a estar Muy complicado Entonces Señores ¿Qué pasa Cuando tú no puedes defender? Que te vas a por las tres coronas Como si no hubiese un mañana Vamos a esperar A que da este tornado Uy ha puesto un buen hielo Vamos con eso Vamos a meter aquí La pandilla Para distraer al personal Lo bueno es que no tiene el hielo Para acompañar al globo Defendemos con el lanzardos Y como el dragón eléctrico No está evolucionado De esta Por lo menos Te vas a salvar Metemos aquí El duendenstein Que ponga el pecho Cuidado con un ataque Al puente por la otra Cuidado con los bloqueos ahora Porque va a meter Un autobús legendario Bueno vamos a ir tirando Reclutas arriba Igual filtro una carnera Al otro lado Si o si Os dije que teníamos que huir Del dragón eléctrico Señores Y así va a seguir siendo Tómalos Que no puedo meter ahí Ninguna habilidad Tampoco te creas Que me puedo pelear Con el dragón eléctrico Esto es un problema Serio Serio Vamos a tirar pandilla aquí Tiene que morir el dragón eléctrico Si no muere el dragón eléctrico Perdemos Cañón está pegando Pero no lo suficiente Y esa pega creo que me va a conectar Por lo tanto Señores Nos vamos al suelo No hemos estado en nada lejos De hacer las tres coronas Podríamos haber seguido insistiendo Quizá un poquito más Pero también tenía Miedo de que el rival Pusiese un barril de barros muy bueno Cuando tenía la pandilla Para seguir insistiendo Dentro Siguiente rival Nos ganó el diablo Última partida contra un top 270 Del mundo Del torneo mundial La verdad que no lo vi bien El lanzador Puede ser que eliminen a la valquiria Y sigan avanzando Es más Tegría Que cuando tenga 10 de elixir Ya me loco No voy a defender ningún barril de buendes Cuando tenga 10 de elixir Voy a meter goblins Si ni carnea al puente No voy a defender rompemuros tampoco Me puede seguir muy mal o muy bien Pero quiero probar Estructura al medio Lanzador 2 A ver Oye que ha puesto valquiria Vamos a meter la habilidad Nos va a seguir Bastante Bueno Si nos va a seguir Muy mal Porque encima no hemos sacado Ni ventaja de elixir Quería probar A ver si no tenía estructura Pero definitivamente la lleva Entonces Ahora a ver Cómo salimos de esta Porque ha vuelto a conectar El rompemuro Cosas positivas Tengo la evolución De los reclutas Pero él también tiene La evolución de la valquiria Entonces creo que no estamos tan bien Vamos a poner cañón con ruedas aquí Si viene barril Intentad Defender sin flechas Porque os van a hacer falta Para otras cosas Su lanzardos es Jesús Ahora mismo Ahí está Ponemos batch arriba Cero damage Si estáis atentos al barril Podéis defender Con la pandilla Sin recibir daño Lo malo es que tienes la valquiria ¿Qué hago ahí? Si viene el princesa al puente Esto es lo mismo Va a conectar uno Me voy a seguir defendiendo Con eso sobra Vamos a meter la habilidad Para bajar a lanzardos Recluta desde atrás Buen espíritu de Yelo Papu Ahora que se muere Podemos empezar a ciclar otro Lo malo es lo que os digo La valquiria evo Puede hacer Toda la defensa ya sola Si quiere Vamos a tirar flechas aquí Que nos ha dado mucho valor Es que va a defender a todo Dios Con que lo junte en el medio Lo tiene hechísimo Codas positivas No tiene hechizo fuerte Su lanzardos acaba de morir Mi recluta ha pegado la torre Porque es el más sexy No tienes valquiria evo ahora Oye Tampoco Tampoco estábamos tan mal En realidad Metemos reclutillas Para salvar el caño Con ruedas de la princesa No podemos pelearnos Con aquella pandilla No podemos pelearnos Con esa princesa Yo sinceramente Empezaría de nuevo Mantendría la calma Y no me vendría muy arriba Goblinstein en el fondo Sabiendo que no lo puede matar Sabiendo que la habilidad Nos puede proteger un poco Esa línea Creo que no tiene mucho sentido El ataque O sea Te acabas de quedar Sin rompemuros Por la cara Y sin barril de buendes Por la cara Te apetecía Otro cañón A ver si bajamos A la princesa Con la carnera Pero creo que desde ahí No va a llegar Volvemos a defender atrás Problemas Tiene valquiria evo de nuevo Bueno el monstruo He hecho un poquito de daño Perfecto Esto aquí Esto aquí Evitamos que gire Vamos a poner lanzardos arriba Es que tiene valquiria evo Que le tiro Bueno la idea es distraer La atención del rival Ojo 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 Señores Somos la leche Yo creo que ha visto presión A las dos líneas Se ha asustado con el cañón Con ruedas Después de la defensa magistral Que le habíamos hecho Y se ha querido Bajar del barco Señores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Si es así Recuerda Dejar tu like Tu suscripción Y utilizar el código Bale Este de ahí En la tienda de cualquier juego Supercell Que yo me despido Y nos vemos en el siguiente Bye Chau